Los huevos poché, como se les denomina en francés, o huevos escalfados, son huevos cocinados de una forma característica, en donde la clara cocinada envuelve la yema líquida, cremosa y caliente. El resultado es similar a la elaboración de los huevos onsen tamago japoneses, más conocidos como huevos a baja temperatura. Aunque hay varias formas de prepararlos, siendo las más comunes en agua caliente y más actual utilizando papel film, también se pueden elaborar en el microondas al vapor o utilizando moldes específicos para ello. A continuación vamos a ver las dos formas más utilizadas. Forma clásica o forma tradicional, la de toda la vida. Sumergiremos los huevos en agua caliente, a la que hemos añadido sal y un buen chorro de vinagre o zumo de limón. El objeto de añadir el ácido es que la clara quede blanca y coagule por acción del ácido. La clara quedará adherida alrededor de la yema. Mantendremos los huevos así durante dos o tres minutos, hasta que la clara esté completamente cuajada. La yema ha de quedar líquida, pero caliente. Lo sacaremos a un agua fría, para quitarles el posible sabor ácido y cortar la cocción. Una vez fríos, con ayuda de una puntilla o pequeño cuchillo, los hermosearemos, cortando las barbas de clara para que quede una forma lo más bonita posible. A continuación veremos el método más moderno o actual, en el cual se utiliza papel film o papel de plástico para envolver el huevo. La principal diferencia con el otro método es que en este método utilizaremos agua hirviendo para la cocción. Haremos un pequeño atillo y lo introduciremos exactamente el mismo tiempo, entre dos y tres minutos. Este huevo se prepara al momento y se sirve siempre en caliente. Algunas de las elaboraciones más famosas utilizando Wokkoche son los huevos benedictinos que van sobre tosta napados con salsa holandesa. Los huevos a la florentina, que además de hidratinados con salsa holandesa, se sirven acompañados de espinacas. Los huevos escalfados tupinel, que van dentro de una patata asada o cocida y gratinados con salsa mornai. Y también, para terminar, los huevos escalfados meuguet, que son huevos acompañados de verduras pochadas y reducción de vino tinto de borgoña habitualmente.